Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches amigo de las redes sociales, estoy con el amigo Ángel Podestá de la ciudad de Hilo, vamos a tener una pequeña entrevista, hombre escritor, hombre músico, cuéntanos Ángel un poco más de tu vida, cuántos años tienes, qué esperas de este tiempo. Tengo 24, yo cumplo el 25 de septiembre y que espero, respecto al freestyle por ejemplo, que es uno de los campos en los que estamos, que bueno en realidad no mucho, ya después te contaré por qué, pero creo que no espero, no tengo tantas expectativas en el tema del freestyle. Respecto a las, a la escritura, bueno estoy tratando de iniciar un proyecto, ojalá que dé, y también va de la mano peor también con las batallas escritas, que si te comenté que también es otro proyecto que ya hemos iniciado y que no quiero ver cómo sale. De hecho, voy a dejar aquí de las batallas escritas, no sé si ustedes también los hostigados, están en cansancio, compartan, compartan, pero mírenlo, mírenlo, la verdad ahí se van a quedar sorprendidos, pensé que iban a hacer batallas así bajitas, pero sí son muy muy buenas, muy recomendables. Cuéntame un poquito en la parte de música, yo te conocí como músico, ¿qué pasó con las músicas? Creo que fue una ocasión más que todo, de tiempo, porque empecé a hacer música en un momento en el que no tenía, no tenía muchas preocupaciones, recién estaba iniciando la carrera, la universidad, y creo que tenía mucho tiempo libre, ¿no? Entre, no sé, entre hacer las tareas, qué sé yo, de la universidad, después ir a una que otra batalla de freestyle, creo que tenía tiempo libre, entonces es por eso que empecé a dedicarme, o a, empecé a sacar ciertos temas, ¿no? Pero ahora creo que, que ya no, ya no encuentro ese, ese tiempo para, o sea, porque para mí un, un tema, o sea, es algo que tiene que estar bien producido, no solo en la cuestión de ir a grabar, ¿no? En la cuestión de la letra, en la instrumental y todo eso, entonces creo que no, no llego a encontrar todavía ese, ese tiempo para, para hacerlo, y también eso es un poco lo que me ha ido desanimando, ¿no? Como que ya, como que ya le he perdido cierto, ¿qué pasa? O sea, música ya es cero, cero a la izquierda, ¿ya fue así? ¿O todavía hay una chance de que puedas volver a hacer música? Por ahora no, por ahora no siento esa necesidad, no siento que me llame de volver a hacer música. Pero aún no se ha cerrado la puerta. No, creo que no, no se ha cerrado la puerta, ¿no? Entonces, o sea, quizás en algún momento, sí, pero ahora, como digo, no siento esa trama de volver a hacer música, pero no, creo que sí, quizás podría, podría volver a hacer música, en cualquier momento. O sea, ahorita, según entiendo lo que nos comentas, tu prioridad ahorita está en la escritura y en las botellas escritas. Sí, se podría decir que sí. Y el freestyle, pero el freestyle como, ¿cómo te digo? Como unas pichangas, ¿entiendes? Algo así, ¿no? Supongamos, este, tú ya tienes ciertas cosas, tú ya tienes un trabajo, pero no dejas de ir a pichanguear un viernes por la noche. Ah, sí o no, porque, y no es como que te estás dedicando, pero no es como que el lunes a miércoles entrenas para ir a pichanguear el viernes, simplemente el viernes hay pichanga y vas, ¿eh? Yo creo que yo soy viendo igual el freestyle, si hay una compra, voy para distraerme, pero no es como que esté entrenando, ¿no? Y esté queriendo alcanzar nuevas medidas, ¿no? Para sumar puntos, ir a jugar a la batalla, ¿no? Eso no. No. Eso es, ¿te desestresa la batalla? Sí, creo que sí. Bien. Cuéntanos un poquito de tu último logro, el tema del premio que has tenido en tu convenio de cuentos, cuéntanos un poquito más de eso. Bueno, yo escribo desde, o sea, desde que podía escribir, creo, desde que empecé a escribir. Mildes, mil dios. No, no, no. O sea, desde que empecé a escribir, ¿no? A aprender esto, fue que desde ahí no paré constantemente a escribir, escribir, escribir. Y creo que he escrito casi toda mi vida, se podría decir. Cuéntanos. No es ningún logro, no es simplemente el escribir, tía. Un logro sería, o sea, ya ganar algo con eso, que necesito. ¿Y has ganado? Claro, pero recién ahora. Bueno, sí, pero, o sea, eso como hábito, sí, sí, lo tengo hace bastantes años. Tu primer premio en cuestión de escultura, ¿cuál fue exactamente eso? Eso fue, quizás, 2016, por ahí, me parece. También en el curso de la universidad, cuando recién entré. Sí, creo que fue 2016 o 2015, más o menos. Usted, eres un dios, este que entraste, ya. Entró a la universidad, ya, premiado. Entró a la liga MDF, ya, oh, dios. Bien, nada, bien, bien. No, pero sí, me gustó bastante. De hecho, públicamente, lo digo, ¿no? Este, me gusta bastante ese logro de escrituras. No me lo esperaba. Me ha sorprendido y me gusta. O sea, muy aparte de mi hobby, mi misión con el Pista, me encanta lo que es el tema de escrituras, ¿no? Tengo una colección grande en tal libro. No lo he leído muchos, ninguno, pero lo tengo porque me gusta. Como justo te comentaba, si lo tenías en tangible, qué bueno que tengas también ese proyecto ya de dividir tus libros y todo eso. Entonces, te incentivo, ¿no? A que sigas con ese bonito hábito de lo escribir. Seguramente que eso te va a abrir más puertas. Tienes bastante imaginación, ¿no? Entonces, qué bueno. ¿Se viene un nuevo libro? Sí, más que un nuevo libro creo que voy a tratar de materializar esta antología, este compendio que tengo de cuentos. Voy a seleccionar un cuantos. Voy a también convivirme con un escritor más experto en materia. Y a ver, ¿no? Si es que se puede maquetar, se puede editar, corregir, mejorar y a ver si es que se publica. Bien, bien, bien. Ahora, hay un hit que lanzaste. Bueno, saludos para 0300. Un hit. Mis letras son mi ritmo. Bueno, de hecho, que eso no es el título, ¿no? ¿Por qué no le pusiste nombre a esa canción? Básicamente porque no es una canción como tal, ¿no? Es una de las sesiones que estaba haciendo Nibre. Porque me acuerdo que él me dijo que quería iniciar este proyecto de sesiones con varios artistas. Leen. Hasta ahora he tenido dos nada más. ¡No, créate! No, pero... ¡Por ahora, por ahora! ¡Por ahora, por ahora! ¡No, no, 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 no. I que lo強 DuBriz. Que comié con T. No, pero eso es pausa, ¿no? Ahora su estudio lo tiene fuera. Sigue la de Key tu... Tela Araña... entonces este saber en una sesión me acuerdo que como yo soy mucho sobre todo en ese tiempo estaba mucho el tema de contenido 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 no vaya mucho la musicalidad y nivel nivel fue también uno de los que me corrigió eso no me dijo este vamos a meterle el coro si no le metes coro no salió si no realmente el coro no la saco no la grabamos y ya obligado prácticamente le cambió en diferentes partes y se lo mostrará algunas escribas me escribe gente de bolivia no sé por qué allá pero me escriben dice hoy manito como se llama el tema pero si sería chévere personalmente y públicamente lo digo también me gustaría que haya un videoclips sinceramente te lo he dicho pero hay vídeo lo costeo no puede ser un videoclips como tiene que ser hoy corto también eso no pero si sería bueno y me gustaría que hagas otro también de hecho parte de la página también en su inicio fue a las farollas de hecho es el aporte de todos no quiero saludar el éxito no que está teniendo nuestro hermano skymer más conocido en el bajo mundo como roof light y no también un tiempo estuvo el sol pasando por ahí la canción una vez esta canción este me quiero apreciar el que está full así a full con la música es el que está entre la música yo también le hablé por interno todo cuando cuando me enteré que se presentó acá en la música también le hablé por interno todo porque quieras o no te sientes orgulloso cuando a veces porque nadie me entiende no es como dice el enfermo del arón no sale voy a matarte como siempre en todos los eventos tu flow es bonito ya estás a tiempo si dijeras puñeta quedaría perfecto porque tú copias acentos y lo sabes eso no es un flow perfecto es más tus letras son tan mierda en los eventos que parece que escribes con predictor de textos mierda como el celulo en serio me siento identificado cuando me pasó lo mismo cuando lo veo en la concha acústica o en la mona presentándose o cuando te vi también con tu libro o sea gente que conoces y está está logrando algo o cuando nuestro amigo y pítor también postuló para hacer su segunda carrera yo me sentí que ese tiempo estaba trabajando a mi lado o sea lo voy a sentir como es como que yo voy a tener la segunda carrera me sentí bacanazo la verdad entonces pues si ángel espero que logres este el compendio y espero que entonces no se te pierda tu hábito de las pichangas en el freestyle te conocí como gallo me gustaría verte crecer como gallo porque a veces te invitan por la experiencia que tiene claro he visto que ya te invitan directo a los eventos no para que compitas entonces eso es bueno eso es bueno aún no te desligues de eso nadie sabe tal vez ahí está tu futuro no lo sé no pero en este mundo que estás viendo desde el libro de la escritura también me gusta espero que un par de meses me digas ya lo mental y dice acá te lo tengo autografiado son dos mil dólares y ya te des este ángel a lo que quieras decirnos comentarnos nada que que vayan a la batalla escrita por favor que para eso nos han preparado un montón de verdad y es un creo que ya lo dije también eso ese tema es un show distintos es un contenido distinto a la batalla de fristas y requiere un montón de preparación complejidad que aún está ahí rompiéndose la cabeza no hace una línea no le gusta borra pone otra y lo arma todo entonces creo que es es algo bastante infravalorado al menos al menos acá en todos los américa porque en méxico en estados unidos peor en estos niños nunca vio freestyle y si hubo es una parte mínima porque ahora si vas a los unidos y tú preguntas por una batalla de rap te llevan a batallas escritas y este hay bastante inversión también allá hay un evento me parece que en el tío drake no sé cuántos 200 mil entonces creo que es un es un formato que si tiene la calidad necesaria para hacer para ser más valorado me parece que está bastante bastante infravalorado está dejado de lado lo que puede puede ofrecer ciertas cositas que uno no se espera aunque no no encuentran batallas escritas no sé si te ha pasado a ti siempre pero se me ha venido esa duda escribes no toda la batalla te memoriza toda la batalla te ha pasado que te has olvidado y has improvisado en un momento hasta ahora no porque lo que yo es que qué pasa es que tú escribieran por ejemplo un patrón como le dicen una barra entera sino y escribes otra que no tiene nada que ver ahí sí ahí te corres el riesgo de olvidar pero lo que yo suelo hacer es que escribo una entrada y aquí la que le sigue tips tips para recordarles sobre la que le sigue al menos la primera palabra de la línea la palabra la primera palabra tiene que estar relacionada con el interior pero ya tú con tener sólo ese disparador de la palabra y ya te acuerdas de todo por ejemplo un ejemplo ya hay una este de la batalla para que vayan a si justo el esquema de fotografía que le digo a ellos termina con la palabra la exposición y la siguiente que sigue una barra media cochina es sexual dice a todos a mí ross pero les termino con la exposición y la siguiente es a ti a tu ex en posición de así me entiendes o sea sólo una palabrita nada más y con decir eso yo ya me acordé toda la línea si es que no si es que no tuviera esa pequeña relación me olvidaría porque de hecho una de las últimas entradas que tengo que la escribí casi apurado que sí dos días antes creo igual tiene tiene sí no de verdad y los profesionales que se toman 23 meses está mal dos días está mal otra vez ni de este muchacho está mal lo voy a llevar a ser tú definitivamente si no lo hubiera escrito ya se supiera ser el mejor pero ya cuando la cosa es que hay una de las entradas que no está relacionada con el interior y me olvidé ahí lo que hace claro lo que yo vi que aprendí de los mexicanos es que cuando se olvida bien ruido de la gente y mientras la gente está haciendo ruido ya tú te tienes que encerrar ahí y tratar de acordarte el dios dueño de las barras se ha olvidado está grabado si siempre quería tener este esta pequeña entrevista contigo conocerte un poco más no este saber qué piensas a ver qué se viene cuando vuelves a hilo no sé no sé porque ya me voy mañana y voy a ver si es que consigo algo por allá para mis prácticas chamba si no pero si encuentro por allá ya me quedé un tiempito que es lo que es lo que me gustaría no es lo que nos mudamos a la equipa con el dios el olimpo se muda pues amigos esto fue todo muchas gracias por vernos muchas gracias ángel por tu tiempo saludos a lo vago a lo vago nuestro amigo bruce 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 la liga acá 54 y en brusa bien bruce fui un evento que me invitaron justo en la plaza españa en la españa y viena bien mucha gente y pues amigos muchas gracias un abrazo a todos y desde aquí desde y lo cuarto de ensueño mejor debes retirarte por dignidad pa que no pueda humillarte te estoy haciendo un favor huevo tienes que retirarte porque ya perdiste bro es más es tan malo en la improvisación que le ganaste a las justas al patrón porque no ajustaste por eso perdiste y en los ajustes yo voy a ganarte ese ajuste ruido yo voy a provocarte mientras hago puntos eso es contraste pero yo te gano mi contraste es claro oscuro y llano en mi aula de virus ya hermano tranquilo aquí les que te enfrentaste ahora con otro llano entiende esa referencia sí 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 tú estás en decadencia que tienes tanto eso que tienes excelencia hay batallas que se ganan no por ras por experiencia